El presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso Borshevsky para no decir formalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Un capítulo en el que buscaremos la paz. ¿Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre? ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. ¿No se ha enterado? La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. ¡Sállate del vehículo! ¿Seguro que esta armadura nos protegerá? Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. ¡Fuego! Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado sus cámaras. Macaroff está en el atrio del último piso. Es la hora. Macaroff no saldrá de aquí vivo. Prepárense. ¡Esto es por Shump! Hemos captado su atención. La segunda oleada de respuestas llegará en breve. ¡Aquí viene! ¡Llegó el operizo! ¡Dispare a los coches! Mácaroff tiene un pequeño ejército. No le serviría de nada. ¡Controle los ascensores para que no escape! ¡Me encargaré! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Suscríbete! 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 ¡Avance! ¡Suscríbete! 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 ¡El helicóptero de Makarov acaba de aterrizar! ¡Va hacia allí! ¡No escapará! ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! ¡Esperada! ¡Cuidado Yuri! ¡Ya no tiene armadura! ¡Múltiples amenazas a su derecha! ¡Siga presento! ¡Ya casi lo tenemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Casi han llegado al restaurante! ¡Siga avanzando! ¡Siga avanzando! ¡Sigue allí! ¡Ya casi lo tienen! ¡Siga avanzando! ¡Siga avanzando! ¡Ahí está! ¡Cuidado con el adicáptalo! ¡Muete! ¡Siga avanzando! ¡Ajá! ¡Juri! ¡Déjame! ¡Que no se escape! Acá no va hacia el tejado. Justo delante. Siga corriendo. ¡Hacia el helicóptero! ¡Corra! ¡Corre! ¡Como! ¡Corre! ¡Adiós, Capitán Price! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós! ¡Adiós, Capitán! ¡Adiós, Capitán! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.